A la una, a la dos, palmas, palmas, muy bien, a la una, a la dos y a las tres. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Quién empieza! ¡Vamos! ¡Vamos ajar a! ¡Ajitamos a! ¡Vamos! ¡Ajitamos a! ¡Ajitamos a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!